Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos toda la información de la semana. Nico Sosa es quien manda en la E-Liga MX y así de claro lo dejó este fin de semana cuando se midió a Kevin Mercado en el duelo de la jornada 7, donde se llevó una tremenda victoria de 5 por 1, reafirmando el buen momento que vive. Pero este no es el único mérito que Sosa tiene, ya que además de estar en gran nivel, la calidad de los goles que anota con la fiera va en aumento. Hace jugadas de todos colores y sabores, es un verdadero killer del área, favorito para llevarse el título. Mercado puso resistencia en los primeros minutos del duelo, pero terminó sucumbiendo ante el uruguayo que en tres jugadas ya había terminado el partido. El próximo enfrentamiento de los verdes será ante las chivas de Guadalajara, que vienen de sacar tres victorias consecutivas. Y hablando justo de la tabla de posiciones, el León se encuentra en lo más alto, con 19 unidades, producto de seis victorias y un empate. Además, con 27 goles anotados, haciéndolo esto la mejor ofensiva del torneo hasta el momento. En la segunda posición vienen los Diablos Rojos del Toluca con 17 puntos, cinco victorias y dos empates. Son el otro equipo, además de León, que se mantiene invicto esta campaña. Peleando más abajo, viene San Luis, que busca retomar el rumbo, mientras que Santos y Atlas se acercan peligrosamente a las primeras posiciones. El Autódromo Hermano Rodríguez será condicionado como hospital en caso de ser necesario para poder atender a pacientes que padezcan del COVID-19. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, estuvo en las instalaciones del autódromo para poder supervisar todo el equipamiento que se hizo del espacio que será utilizado en caso de ser necesario. El partido de la NFL México, que se realizaría en la cancha del Estadio Azteca en este 2020, fue cancelado de manera oficial. Así lo anunció la NFL a través de sus redes sociales. Esto debido al COVID-19, ya que los dirigentes de la liga han determinado que todos los duelos se jueguen en suelo estadounidense con las medidas de prevención adecuadas. Esta fue toda la información deportiva de la semana. Nosotros los invitamos a que sigan todas las recomendaciones de salud para poder combatir el COVID-19. Por lo pronto, nosotros los seguiremos informando aquí en el portal de ZonaFranca.mx. Hasta pronto.